Es una buena forma de empezar esta campaña, con esta noticia en la portada de algunos periódicos y de algunos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque precisamente lo que verdaderamente está en juego en esta campaña es esto. Es decir, queremos una sociedad secuestrada por el totalitarismo, secuestrada por el fascismo en una parte de nuestra nación. También queremos que el control de los medios de comunicación, el control sobre la educación, haga la mella que está haciendo el agente joven en la universidad. Y qué decir en las escuelas, que todavía son muchísimo más vulnerables a todo este tipo de cosas, los adolescentes y los niños de la sociedad catalana. Lo que está en juego en estas elecciones, y lo decimos porque obviamente estamos ya a muy pocos días de que toda la sociedad española se posicione con su voto al respecto, lo que verdaderamente está en juego, incluso más allá de la prosperidad de este país, más allá de la economía, más allá de cómo afectaría al paro, al desempleo, lo que está en juego es, en primer lugar, la independencia de Cataluña, auspiciada obviamente por el golpismo, y por otro lado, cómo queda la gente, las personas, la sociedad catalana, que se encuentra dentro de la autonomía, y que como estamos viendo, pues está falta de todo tipo de derechos y de libertades. Eso es realmente, a mi modo de ver, lo que nos jugamos en esta campaña. Y por otro lado, otra cosa que nos estamos jugando es la manera de tratar la información, no solamente dentro de la autonomía catalana, sino fuera, es decir, en el resto de España. ¿Cómo es posible que una noticia de este calado a cuatro días de las elecciones haya sido omitida, por según qué medios de comunicación, como tú bien has apuntado, y no solo apuntado, sino demostrado? ¿Por qué? Pues porque al final todos somos o deberíamos ser conscientes de que existe una homertad en relación con determinados temas, porque hay un proyecto político que subyace, que va más allá simplemente de las pretensiones nacionalistas o independentistas de una parte de España, y que está compartida por una serie de medios de comunicación. ...medios... ...medios...